Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Creo que todos habéis visto el partido del Barcelona contra el Valladolid. Victoria muy sufrida, pidiéndola ahora. Y sinceramente me atrevo a decir que el Valladolid ha merecido el empate. Yo sinceramente no entiendo a este Quique Setién, no entiendo a qué juega. Está claro que el Barça le queda grande, muy grande. Pone a Antoine Griezmann en la punta, mientras que todo el mundo sabe que Antoine Griezmann es media punta. Y resulta que Antoine Griezmann, por mala suerte o por lo que sea, no hace una buena primera parte. Lo quita, lo castiga y pone a Suárez en punta que no ha mejorado absolutamente nada el partido. Está claro que este Barça no está jugando a nada, no ha mejorado su estilo ni su forma de jugar en nada, en comparación con el Barça y Valverde. Y lógicamente con este entrenador la Liga está más que perdida, pero la Champions va a ir por el mismo camino. Bueno, atención a esta noticia bomba de última hora. Fuentes cercanas al club aseguran que Quique Setién ya está sentenciado. La directiva no lo ve capaz de ganar ni la Liga, obviamente, ni la Champions. Y ya tiene al sustituto atado. Y por cierto, es un entrenador que acaba de renovar con el Barcelona. Me estoy refiriendo al entrenador del filial, García Pimienta. García Pimienta, como informa la misma fuente, es quien va a coger al equipo en la Champions. Y no se descarta que lo coja antes. Y el Barça lo que hará es intentar dar confianza a García Pimienta para que haga un buen papel en la Champions. Ya sabemos que no hay nada imposible en el fútbol. Si García Pimienta logra ganar la Champions, no descarta que el Barça lo renueva por dos años más. Pero si no la gana, cosa que es normal, es muy difícil que el Barça gane esta Champions. Con estos jugadores tan mayores, con esta plantilla, no va a ser la culpa de García Pimienta. Si no la gana, pues lógicamente va a terminar la Champions y va a seguir en el filial. Y van a fichar a otro entrenador. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto... ...en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video